Ahora sí, ya estoy. Menos mal tenía mi uniforme de repuesto. Ya estoy tiza otra vez. O esos van bien locos, ¿dí? Por suerte le pude cubrir con mi cuerpo a la señorita Macarena. Ya no le cayó muy... ¿Quién puede haberte esa hora saliendo de la casa de don Maldini? Es una mujer muy bella, muy hermosa. Está viniendo hacia acá. ¿Me vas a decir algo o qué? ¿Sí? ¿No me reconoces? No, no la reconozco. Estoy disfrazada de Valeria Massa. ¡Ah, señorita Macarena! ¡Shh! Ah, disculpe, disculpe. ¿Quiere que la escolte? No, sí. Vos dices que no me reconoces, entonces la horda de fanáticos tampoco me va a reconocer. Claro, ¿dí? No le van a reconocer, entonces... Está perfecto, así es. Muchas gracias. No más con tranquilidad, no pasa nada. Camino. 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 Batería. ¡Ahí está el matagrupo! ¡Mutedle! ¡Mころsa! ¡Chao! Gracias, usted. ¿Come fruta, jefe? No, no, gracias. ¿Malas noticias? La macarena está mal por mi culpa. Uy, sí. He visto que la gente está que le dice de todo por las redes. Sí, eso veo. Los haters sin rostro son unos desgraciados. Voy a solucionar esto, ¿eh? ¿Te quedás a cargo? ¡Juerza! Macarena está esperando en Sara. Mira, tranquilo, chino. ¡Juanés! Rubia. Jol, me están insultando en redes sociales. Sí, me contó. ¿Qué hago? Elimino mis redes. No, 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 cambia de número. No, no, tranquila, tranquila. Vamos a hacer un video diciendo la verdad y lo vamos a colgar. Jolia, ya pasamos por esto. ¿Cuándo éramos Mr. Joe y la nena? No, no, es distinto. Hemos aprendido de nuestros errores. ¿No es cierto? Esa vez mentimos, ahora vamos a decir la verdad. Y eso siempre funciona. Además... Estamos juntos. Ok. Entonces, decimos la verdad. Pero sin... Sin tomarnos de la mano. Sí, claro, eso puede confundirnos. Confundirlos, quise decir. Sí. Empezando por mi novio. Ay, 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 ese. Paparín. Vi tu video con la señorita Macarena. Sentí la verdad en cada una de sus palabras. ¿Realmente me han conmovido? Esa era la idea, pe. Es que la verdad nunca falla. Así es. La verdad te libera. Eso es. La verdad te hace fuerte. Eso es. La verdad no sé qué cosa le está pasando a Teresa. ¿Me das permiso para salir? No, ¿qué tienes? Soy Ana. Gracias, gracias. ¡Teresa! ¡No, no te acostumbres! Vamos a ver si el video está haciendo sus frutos. Los comentarios. La gringaya dice la verdad. La gringaya es inocente. Estamos contigo, gringaya. La fregaste y ahora la quieres arreglar. La gringaya es falsa. Bueno, siempre hay esos desconfiados, ¿no? Pero... Qué bonito se sintió cuando nos agarramos de las manos. Ya estoy mucho mejor. El video dio resultado. De todas maneras, prefiero que no salga sola. Incluso creo que no deberías ir a la galería por unos días. Ok, si eso te va a dejar más tranquilo. Joel se portó muy bien. Te amo. Yo también te amo. Me parece un poco exagerado eso de no ir a la galería. Pero bueno. Perdón, la gringaya. Ya sabemos que Joel González es el único culpable. ¿Qué? 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 Gracias, Joel. Y no es de hombres. No es de caballeros culpar a la señorita aquí presente. Cuando el único culpable soy yo. Joel González Flores. ¿Y sabes por qué soy culpable? Porque el Franklin le tenía miedo a mi serrucho. Es medio complejado. ¿Sabes? No deja que nadie le haga sombra. Por eso el grupo se separó. Y para ti, mi estimado, no los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. Hice lo justo. Hijito, afuera hay un piquete de fangs enardecidas que quieren lincharte. Lo sé, vieja, lo sé. Hijo, yo sé que has hecho todo esto para ayudarla, pero ¿es verdad que Macarena disolvió el grupo 7? ¿Y sabe qué es lo mejor? Que lo hizo por mí. Felizmente ya se cansaron y se fueron esas locas. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Dios. Es... Me estoy de cuenta. Me estoy de cuenta del banco. La tarjeta de crédito. ¿Y ahora cómo voy a hacer para pagar toda esa vaina? Todo lo que compré. La cena con el grupo 7, lo que compré para la familia. Todo por darme la de pudiente bacán, güey. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Aló? ¿Banco? ¿Qué banco? ¡Ay, ay, ay! Señorita, ya sé ya, ya sé que es el banco, ya sé ya. Sí, también, yo sé que va a vencer mi pago ya. Sí, en dos días, sí, lo sé, sí. No me presione, por favor, sin presión. ¿Qué demonios será que voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Aló? Hola, Koki, soy Joel. Sí, dime. Sé que el Jimmy es tu preferido, pero... Necesito que me ayudes. Joven, yo sé que me vas a decir que soy un chismoso, que todo quiero saber, que esto, que lo otro, pero no es nada de eso. ¿Ya? Lo que pasa es que yo soy una persona recontra e intuitiva. Mi abuelita Elena, que Diosito la tenga en su gloria, murió a los 105 años trayendo niños al mundo. ¿O qué brava tu bisabuelo? ¿De que tenía 105 años y todavía puede tener hijos? Mi abuela era partera. Tenía su chacrita ahí en Puente Piedra. Y todas las parturientas del barrio le iban a tocar la puerta para que él pueda recibir a sus hijos. Y mi abuelita le decía cómo le iba a ir en su vida. ¿Ah, sí? Ya, bacán, bacán. ¿Y tú qué? Yo le he dado eso, pues. ¿Ah, sí? Sí. Y puedo percibir ahorita toda tu angustia. ¿Verdad? Espérate. Todo te va a ir bien. Sí. Déjame decirte que todo te va a ir bien. ¿Firme? No sé en qué estarás metido, pero vas a salir airoso. Gracias, gracias, gracias. Oye, Gaspar, yo ayer te pregunté por qué estabas así todo tarado por meterte a tener. No. ¿No? Entonces, si yo no te pregunto, ¿tú por qué me preguntas? ¿Ah? Me tíche eres, ¿sí o no? Ah, yo te pregunto, ¿acaso? Me preocupa. Ah, entonces vete, abrázame. ¿Otra vez? Abrázame nomás. ¿A cada rato? Fuerte, abrázame nomás. Ya, ya, ya. Es asustiante, tranquilo. ¿Ves cómo? Ay, qué fuerte está esa energía, joder. Eso es que sea intuitivo. ¿Te interrumpo? Coqui, coqui, no, no, no. Este, no es lo que, lo que, lo que puedes pensar, pe. Sí, sí, sí. Él es Gaspar. Él es mi ayudante acá, me ayuda con la herramienta, con la... Me ayuda acá en el... ¿Qué está ahí? Me ayuda con el... Mucho gusto, mucho gusto. Este, nada. Voy a tomar una gachosa. Ya vemos, ya. Es mi jefe. No pasa nada. Ahí hablamos, causa, hablamos. ¿Cuánto le debes al banco? Algo, algo, algo le debo. Ya, pero ¿cuánto? Algo. ¿Pero cuánto? Un montón, Coqui, le debo un montón. No, pues, Joel. Si no manejas bien tu tarjeta de crédito, tu deuda se va convirtiendo en una bola de nieve. Llama al palo, te rima. Yo no tengo plata. Pero tú tienes contactos, Pecio, no. Y tú contactos en el mercado negro, ¿no? Hace tiempo que no los veo, ¿no? ¿Cómo o qué? Pero porque tienes algo para vender, ¿no? Ya tengo, 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 tengo esto. ¿Y de dónde sacaste eso? Lo compré con mi primer sueldo, de Grupo 7. Yo pensé que iba a ser famoso, que iba a tener más billetes. Me lo advirtieron, Coqui, pero yo, 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 yo no quise hacer caso, Coqui. Ya, 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 ya. No lo lamentes, ya, lo echo pecho. Trae para acá. Hala, esto pesa. Sí, sí. No me van a dar su precio, pero trataré de sacar lo más que pueda. Ya, vente, vente. Ya. Gracias, Coqui, gracias. Ya, no, 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 ya. Ah, eh, hola, Coqui. Hola, Charo. ¿Qué tal? Vení a traerle la comida, Joel. Sí, yo justo pasaba por aquí y entré a saludar. Lindo tallera, bien implementado.